Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, la crisis social y económica provocada por la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha venido a agravar una situación previa de profunda crisis industrial en Galicia que se viene arrastrando desde hace años sin que los gobiernos españoles, primero manos del Partido Popular, ahora del PSOE y Podemos, y gallego controlado desde hace 11 años por el Partido Popular de Núñez Feixón, hagan nada para detenerle y menos aún para revertirle. Estamos hablando de una crisis que afecta a distintos sectores dentro del ya escaso tejido industrial de nuestro país. Es verdad que con especial incidencia en el sector de la industria electrointensiva, pero no solo. Como ejemplo, a lo largo del año 2019 cerraron empresas tecnológicamente bien dotadas como Isobat en Acoruño, Poligal en Narón, pero también un astillero histórico de la Ría de Vigo como Vulcano que cerró sus puertas tras más de 100 años de actividad. En todo caso, Vulcano no es el único ejemplo de la crisis en el sector de la construcción naval, un sector determinante en la actividad industrial de nuestro país. Aún por resolver, salvada in extremis de la liquidación, pero con una solución que sigue siendo temporal, el futuro de los astilleros de barreras también en la Ría de Vigo. Y achicadas en carga de trabajo en relación con su capacidad y sin una perspectiva clara de futuro estable, las instalaciones de Navantia en la Ría de Ferrol. A estos cierres, en el sector industrial, viene a sumarse la política de deslocalización de numerosas empresas, especialmente en el sector del telemarketing, telemarketing que en el caso de Galicia supone más de mil puestos de trabajo en el aire, ante la pasividad de los gobiernos, especialmente de quien aquí tiene competencia, de la Junta, del Partido Popular y de Núñez Feixó. Un golpe significativo para la actividad económica y el empleo en Galiza fue el anuncio en 2019 en la práctica para la realización de la actividad en las plantas térmicas de Naturgí, en Meirama y Endesa, en Aspontes. En ambos casos, sin que existiesen planos alternativos que permitiesen mantener la actividad económica y el empleo en esas comarcas. En el caso de Endesa, Aspontes, con especial impacto por afectar de forma directa a más de 800 trabajadores y trabajadoras, y conviene señalarlo, no se trata de una decisión adoptada por criterios ambientales que tengan que ver con la preocupación por la descarbonización o el futuro del planeta, sino de una decisión que la empresa adopta por razones estrictamente económicas, es una empresa privada, hay que recordar que fue pública antes de que fuese privatizada por los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, una decisión que adopta por razones estrictamente económicas, por un simple cálculo en relación con los costes de adaptación de la planta a las exigencias de reducción de las emisiones, e insistimos, sin alternativas. En Meirama, en los próximos días, se producirá el cese definitivo de la actividad y también, en este caso, sin alternativa de actividad económica y de empleo. Y un sector especialmente castigado es el de la industria electrointensiva, con crisis abierta o incertidumbre, ante la inacción o la lentitud en aportar soluciones de los gobiernos gallegos y español. Ferroatlántica, Celsa Atlántic, Megasa, Aloe Ibérica o Alcoa son algunos de los nombres de esta difícil situación, detrás de los cuales hay miles de puestos de trabajo, miles de personas que ven su futuro pender de un hilo. El anunciado cierre de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao es el último episodio de esta crisis y uno de los más dramáticos por el impacto económico negativo en toda la comarca de Amariña. Estamos hablando, en total, como decía, de más de 5.000 puestos de trabajo directos en riesgo de perderse y con afectación a comarcas enteras como Ferrol, Coruña, Costa de Amorte o Amariña. La energía que consumen estas industrias es uno de los factores determinantes para la viabilidad de muchas de estas factorías y, a pesar de las reiteradas promesas, el Gobierno aún no ha aprobado el esperado estatuto del consumidor electrointensivo. El borrador presentado en el mes de febrero no suponía una solución para este sector, por lo que es de esperar que el Gobierno atienda las alegaciones presentadas, entre ellas por el Venegar, por la central sindical Confederación Intersindical Galera, que hay que recordar que es la principal central sindical del sector, por otros sindicatos, por instituciones y agentes económicos que, fundamentalmente, van todas en una dirección similar. Seamos claros, en esta situación de crisis industrial que vive nuestro país no es consecuencia de ninguna clase de maldición bíblica que se abatiese sobre Galicia. No, es consecuencia de las políticas realizadas por acción o por omisión por quien tiene la responsabilidad de gobernar. Y también en esto debemos ser claros. Aquí la responsabilidad es compartida. Por un lado, un Gobierno gallego, en manos del Partido Popular, en Núñez Eixó, que abdicó de realizar cualquier tipo de política industrial que merezca tal nombre, a pesar de tener las competencias para ello. Y donde no las tiene, como buen colonizado, calla y otorga, siempre sumiso ante Madrid o con una actitud falsamente reivindicativa que no pasa, especialmente en estos momentos de electoralismo partidista. Y lo que precisa Galicia, ahora mismo, lo que precisan los miles de trabajadores y trabajadoras que temen, por supuesto, de trabajo en Alcoa, por ejemplo, no son proclamas electoralistas, sino soluciones y soluciones reales y urgentes. Por otro, un Gobierno español que, además de mantener importantes competencias en materia industrial, las reserva en exclusiva en cuanto al sistema eléctrico, que, como acabamos de mencionar, está en la base de gran parte de esta crisis. Una situación, por cierto, que pone en evidencia la necesidad de que Galicia tenga plena soberanía para poder tomar bajo su control y bajo control público la producción energética, nacionalizándola, para ponerla al servicio del desarrollo social y económico de nuestro país. En todo caso, Galicia no puede seguir esperando, ni tampoco los miles de trabajadores y trabajadoras que viven con la agustia de lo que pueda suceder con sus puestos de trabajo. Sin olvidarnos de todas aquellas personas que no tienen empleo y que, aunque en esta crisis, ven a alejarse aún más la posibilidad de acceder al mundo laboral en un país en el que, en los últimos diez años, más de 300.000 personas, fijémonos que es más del 10% de nuestra población, tuvieron que emigrar en busca de un futuro laboral que las políticas de los gobiernos español y gallego les niegan en Galicia. Por eso, proponemos soluciones que necesitan voluntad política para salir adelante. También recursos, claro, pero sobre todo de determinación política. En el caso de la construcción naval, con una intervención decidida para buscar una solución estable y duradera para barreras y para recuperar la actividad en las antiguas instalaciones de Vulcano, empezando por mantener y prorrogar, en su caso, la concesión de dominio público imprescindible para viabilizar la actividad del astillero y que el presidente de la autoridad portuaria del Partido Popular pretende suspender para dedicar el espacio terminal de contenedores. En el caso de Navantia, el reciente encargo de 62 jackets para instalaciones de eólica marina supone un respiro, pero la capacidad y las potencialidades de las instalaciones de la ría de Ferrol están claramente desaprovechadas. En el horizonte, después de que el gobierno descartase la construcción de un buque aor, está la construcción de las fragatas F-110. En todo caso, el BNGA defiende que Navantia, FENE y Ferrol puede y debe convertirse en un complejo industrial integral que diversifique su actividad, pero que la sustente sobre la construcción naval civil. No se entiende que aún se mantenga el veto político a abrir Navantia de la ría de Ferrol a un sector que, con todas las dificultades por las que está pasando, tiene gran potencialidad y abre expectativas de actividad más estable y continuada, que es justamente lo que estamos necesitando. En relación con las térmicas, es evidente que hubo falta de previsión por parte de los gobiernos español y gallego. No es aceptable un cierre sin alternativas. El BNGA defiende la necesidad de la transición ecológica y de caminar hacia la descarbonización de la economía, pero esa transición debe realizarse con justicia social. Y para eso, se necesita previsión e inversiones. Son necesarios planes de sustitución económica para las comarcas de Cerceda y de Aspontes para poder concertar convenios de transición justa que realmente supongan la reactivación de la actividad económica y la creación de puestos de trabajo que permitan recuperar el dinamismo de estos dos concellos. Y lo que es importante, que posibiliten un futuro para sus habitantes que no sea abocarlos al paro o a la inmigración. En cuanto a la industria electrointensiva, es hora de que el Gobierno español cumpla su compromiso de aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo que realmente suponga una solución para el sector, es decir, que garantiza un precio estable, predecible y asumible. Para ello, es necesario mejorar el ahorrador presentado actuando sobre, a nuestro juicio, el peaje de transporte, por lo menos en el caso de las comunidades productoras sedentarias como Galiza, y está la propuesta del Venegado en una tarifa eléctrica galega, con una bonificación del 100% y también con la subida al 100% de las bonificaciones de los cargos ya previstos y complementariamente elevando al máximo permitido la compensación por CO2, algo en que ahora coinciden otros actores y que el nacionalismo galego viene reclamando desde el principio. Por cierto, habían anunciado que este martes en el Consejo de Ministros aprobarían el fondo de apoyo a los PPAs que sería dotado inicialmente con 200 millones de euros. Finalmente, no lo hicieron. ¿Por qué, señora Ministra? Una dilación más. ¿Creen ustedes que la situación no es lo suficientemente crítica como para seguir demorando las soluciones? Y el gran problema con que nos encontramos es la crisis generada por la decisión de Alcoa de cerrar la planta de aluminio. Y recordamos que está aún sin resolver la situación de Alcoa Coruña ahora a lo ibérica. Hoy sabemos que la venta de Alcoa Coruña y Avilés fue una operación fraudulenta porque el grupo comprador no cumplió con los compromisos en cuanto al plan industrial y a los pocos meses estaba ya vendiendo negociando la venta a un inversor con una trayectoria más que dudosa que permite calificarlo como especulativo. Es por ello que el gobierno que amparó esa operación de venta debe actuar para asegurar el futuro de la ibérica incluida la intervención pública si los inversores privados no garantizan la continuidad de la actividad. La situación de Alcoa Sancibrau es altamente preocupante. Es verdad que aunque el gobierno fue lento en reaccionar y proponer soluciones ayer en la mesa multilateral presentó un plan con un marco estable en el precio de la energía entre 25 y 35 euros y la posibilidad de socios energéticos o socios industriales. Un plan que puede resultar un punto de partida pero que necesita de dos premisas la aceptación por parte de Alcoa y la concreción urgente de los mecanismos de implementación. Y ahí está el problema aparte de que el precedente de alo ibérica resta credibilidad y fiabilidad a la solución de venta o de incorporación de un socio industrial la principal dificultad de la negativa de Alcoa a dar marcha atrás en sus planes de cierre de la planta. Eso si se mantiene solo deja una alternativa la intervención pública para la nacionalización de la planta de forma que se garantice la actividad y de los puestos de trabajo. Finalizo. El BNEA defiende esta solución la nacionalización desde la certeza de que no hay ningún impedimento legal para hacerlo y de que depende solo de la voluntad política del gobierno. Creo, señora ministra que la situación exige compromiso y determinación. Los trabajadores y trabajadoras de Alcoa de Amariño y de Galiza no entenderían que existiendo una solución no se pusiese en marcha. Para el BNEA superar esta crisis industrial y lanzar un plan de reindustrialización de Galiza es fundamental por nuestro futuro y esperamos que el gobierno español y el futuro gobierno gallego que salga de las elecciones del día 12 porque del actual del Partido Popular vista su trayectoria ya no esperamos nada también lo entienden así. Mucho obrigado. Muchas gracias.